Y grabando, vamos a traer un primer episodio, a ver que tal funciona el Final Fantasy que han anunciado recientemente para hacer remake Yo ya me lo pasé en su día, pero no me acuerdo de un culo, va de la historia de Zack, ya sabéis que Cloud en el juego original pues recuerda un poco las historias que le iba contando Zack Y pues cuando Zack muere pues se las agencia para él, y estas son las historias de Zack o la vida de Zack Vamos a bajar un poquito el volumen del video game, que luego pasa lo que pasa, no se escucha ni una mierda, vale vamos a empezar Lo estoy emulando como es obvio, no tengo una PSP por aquí, a ver, PSP tengo, lo que no tengo es el juego, porque fue prestado en su día Ya sabéis, lo típico de yo te dejo el Tec en 5 y tú me dejas el Final Fantasy, típico, ¿no? Vale, cargar partida, no tengo partida, no mames, güey A ver, el juego tiene una mecánica parecida al Final Fantasy 7 Remake, pero es un poco bastante más tosco, lo vais a ver según empecemos el juego Es aporrear un botón, pero la animación de los ataques no está muy... o sea, no puedes encadenar ataques, vaya O sea, es ataque, ataque, ataque No lo bonito que es el 7 Remake Pero bueno, era en tiempo de la PSP, era un juego experimental Y juraría que el primer Kingdom Hearts también era así, de ir dando ataques y ataques Pero bueno, no me acuerdo tampoco mucho de los Kingdom Hearts, igual lo rejuego algún día Pero luego me acuerdo de que Disney te mete la hostia del copyright Hablando de hostia, me metieron un casi strike, una advertencia Por incumplimiento de un vídeo que parece ser que incitaba al odio Y era un vídeo de Splatoon Un juego de disparar pinturita E incita al odio, ¿no? Y gasto y te lo crees, pero bueno, yo he borrado el vídeo Porque la apelación no sirvió para nada No sé en qué momento en ese vídeo podría incitar al odio Pero bueno El juego empieza muy similar al sitio original Parece ser que estos tíos tienen misiones de empezar escalando trenes Tanto Claude como Zack empiezan en tropas de Wutai Y empiezan a recuperar control del tren ¡Oh, sí! ¡Seguéis seriosos! A ver, para que os hagáis una idea Yo lo estoy jugando en una pantallita súper pequeña Bueno, una ventanita, mejor dicho Y es que si lo agrando, se pierde mucho la calidad del videojuego Y eso que esto es la cinemática Que en teoría es lo que se ve exquisito Pero bueno Zack, fócus Sí, fócus, Zack Trepa trenes, ¿no? Como el otro Vais a ver como la calidad gráfica desciende un montón En cuanto empezamos a jugar Pero bueno Tened en cuenta que es la PSP La primera PSP No la PS Vita Ni la PS Cosas raras Por cierto Vi un search En YouTube De que la PS Vita Como no tuvo éxito No pudieron sacar Los juegos más potentes Para esa consola Me quedo con la curiosidad De que juegos podía haber movido la PS Vita Si hubiese llegado a sacar Los juegos más potentes De la consola Vaya De segunda clase Y el Cloud Te va jardando De que es de primera clase Esta espadita No es la de La del Lore ¿No? La que luego le entrega a Cloud Ya sabéis Ah, bueno Ya entiendo esta misión Vale, vale Me acabo de acordar De que Era toda una simulación ¿No? Están entrenando Vaya Vale Enciendo el mando Porque ya sabemos Que en la cinemática Larga Se me apaga Los controles son distintos Así que A ver si me apaño Igual debería haber cambiado Los botones Pero bueno Da igual Esto es un poco Un paripé ¿No? Porque Como os digo Es todo un entrenamiento Pero bueno Empieza como el final 7 Vale Actúa con discreción Bueno Como veis Tiene una espada Que parece Espada de Del Elden Ring Me recuerda mucho A una espada Que tiene ese juego Igual está basada En este juego Dispensado Por cierto Países para crear espadas A lo mejor país De España Se hacen en Toledo Han hecho Un montón de espadas En este país Para películas Por ejemplo La de Conan La espada Esa De Blade La Tatiana Y otras míticas Del cine ¿No? Bueno Como veis Los ataques básicos Son muy toscos Como el primer Kingdom Hearts Os voy a enseñar Un poquito La mecánica Para usar Las Las materias Porque en esta misión Tiene unas cuantas Equipadas Y es como cambiar De arma En el Fornite Se usa los gatillos Bueno También se puede acelerar Se puede acelerar El juego Si pulso Cierto gatillo Pero es por el tema De la emuladora Ya sabéis Que la PSP Solo tenía Botón L y R Y bueno Aquí le dan Función De guardado rápido Con Con el gatillo Izquierdo Y con el derecho Es para avanzar La velocidad Del juego Puro emulador Esto si es un Véjimo No la mierda Que vimos en el Primer remake Y la música Mola Full metal Bueno Como veis Los básicos Toscos No se puede girar La cámara Porque no había joystick Pero podemos lanzar Tiro más Podemos lanzar Electro Electro más más La cosa broma Se nota que es fake Y que es un simulacro Por esto Porque no debería tener Ni piro más más Ni electro más más Ni nada más más O plus plus Lo voy a tirar La niebla Por lo menos En este juego No te cortan Las emociones altas No como en el remake Que te pueden dar Una hostia Y cortarte Las magias Oye Nos estamos muriendo Es una broma Y como bloqueo Yo los ataques Poca broma El tiro es lo que más Me vuelve ¿No? No te explico Oye Que estamos en rojo ya Vale Moción Tira tres bolas Lo cual es bueno Ha costado bastante Yo juraría Que no era tan difícil Este combate Aquí está el Sephiroth Pero es pana Por entonces No era malo ¿Qué es esto? Sephiroth Le rompe la espada Vale ¿Este man Que espada tiene? Vale Este es el que tiene La espada de Klaus ¿Os acordáis que en la serie De Final Fantasy 7 Remake Dije que la espada De Klaus Era de segunda mano Pues parece que es de tercera Porque what the fuck Este man Será como el Barret De este juego Oye Sephiroth No tenía los ojos azules Ah bueno Que es un simulacro ¿No? Cierto Está jugando Con las VR Está jugando con las VR Zack Y porros Sobre todo porros Vale Pues entrenamiento Completado De todas formas De este juego No creo que haga serie Haré un Un primer episodio Piloto Como siempre hago Luego ya vemos Si os gusta Si no os gusta Guardar Debería guardar Pues bueno Guardamos Ahí está Este man Solo hacía sentadillas Durante todo el juego Luego creo que Al final del juego Pillaba locaciones No Al final del juego Concretamente no Era en el Kingdom Hearts ¿No? Aparecía en una isla Y se ponía Hace sentadillas Con Sora Si puede ser Los que enojar Molan a su manera Por cierto Me bajé De Steam El otro día El Dissidia Final Fantasy Y era un juego Infumable O sea Atacabas con Limiter Directamente No había golpes Básicos Era un poco Una locura Pero bueno Primera clase Vale Este si es Primera clase Ah Por eso En Advent Children Cloud va de negro ¿No? En vez de azul Bueno azul Morado Ya me entendéis Como este Porque los de primera clase Van de negro Director Director Lazard Vale Pues vamos a ver Al tal Lazard Ese Que es este Man ¿No? Salía en el trailer Vanas Proyecto Genesis Solider First Class Genesis Un mes Hace Estabas Estabas En una misión En Wutai ¿Sabes algo De esto? No 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 Si está En nuestra misión De ascenso Let's go Vale Nos tienen que enseñar El tema de los SMS Este juego salió Más o menos Cuando Advent Children Y ahí usaban mucho Los teléfonos Estos de Como el que hemos visto Al principio del juego Vaya De estos de abrir Vale Este man Que es un random Nos va a explicar Lo básico Vale Triángulo para Abrir el menú principal Y aquí Tenemos ¿Por qué está Esefiroz En mi equipo? Zapper Vale Correa Entrada Guía Materia No sé qué Subir de nivel Esto es lo que habría que leerse Que nadie se lo lee Y se va aprendiendo Sobre la marcha Como se ha hecho Toda la vida A ver ¿Qué materias tenemos? Por curiosidad Piro y cura A nivel 1 Como era de esperar Vale Yo aquí Intentando mover la cámara Pero hay que Mentalizarse De que eso No se puede hacer Estamos en 10 años atrás O 12 Y no existía El joystick Si Lo he leído todo Una materia tan poderosa Hay que ganársela Por méritos propios Vale Como el Monster Hunter No recuerdo Hay un panel de misiones Y puedes seleccionar las misiones Sé que hay muchas Que no hice En su día Por tema de que el juego No era mío Y lo tenía que devolver Y yo quería pasarme el juego No quería misiones secundarias Ni leches Pero por lo menos Está bien Que te pongan todas En un panel ¿No? Para que las vayas haciendo A ver Solicitar encargo Registro completado Vale Punto de guardado Que es el clásico El original Penal 7 Vale Vamos a pillar Que si Vamos a pillar Una misión Si es que se puede Porque esto Completado Ah Eso para registrarse Nada más Vale Guardamos aquí A lo PSP La hora está mal Por cierto ¿A dónde tengo que ir ahora? Hay que alistarse Vale Entrada no hay nada Preparativos ¿Qué preparativos? ¿Qué ha dicho este man? Que no me he enterado Sí ¿Dónde es eso? Ah En el punto de guardado What the fuck Misiones Vale Vale Ahora entiendo Misiones de entrenamiento Vale Pues las hacemos Que será de pulsar un botón Fácil Dos básicos Aguantados No está mal Esto me va a dar Un montón de experiencia Imagino Conflicto resuelto Hace la animación Que hace Klaus O sea El nivel de postureo Que hace Klaus En el Final 7 Se lo debe todo A este man Feministros O sea Estos son las tiendas ¿No? Aro de bronce No Quiero pillar todo O sea Aquí tienes como Siete Siete taquillas Y dependiendo De la que elijas Hay una cosa U otra Puede ser Ah Que no se puede Usar el whatsapp Ok Por entonces No había Whatsapp O si Angeal Se puede pillar Más cosas Ah vale Pues nada Vamos a ver Las misiones A ver si hay más Parece ser que no O algo O algo O algo Los preparativos ¿Qué más quieren Que haga? Sí Hemos dicho que no Pero sí Hemos dicho que no Pero sí De hecho De hecho se convierte en un héroe Haciendo actos Haciendo actos heroicos A la par que suicidas Pero bueno Y iremos viendo Bueno como veis La cara del man Apple HD Cuanto menos Activado en modo combate O sea Pudiera ser Pudiera ser Que mi teoría Se confirme De que los soldados Son como medio Medio Cibords O algo así No como tal Sino Armas biológicas Eso a lo que me vengo A referir Como intentos De copia De los Cetra Hechos artificialmente ZAC ¿Conoces las bobozanas? Manzanas Que te dejan bobo Madre mía Que disrespect Perfecto Vamos a mirar Por aquí Porque suele haber Cositas ¿No? Vale Por lo menos Aquí te Te marcan Donde no puedes ir Perfectamente Y bueno Siempre va a estar ahí La notificación De los SMS De los cuales Vamos a pasar Como de la mierda By the way Ah mierda Otra vez Las alertas Que suenan Pero no aparecen Escuchen Las molestias Ya están activadas Lo siento Es que soy un poco Imbécil Imbécil Bueno ya como chiste Ha estado bien Vale Soldado de Gutai Aquí sí que creo Que había combates aleatorios ¿Verdad? O sea yo podía Tirarme aquí media hora Dando vueltas Que subía de nuevo O sea parecían más tíos Vamos a comprobarlo Hola Buen día Me mola mucho El emoji ese Del tarro De Aldenpain Y por cierto Esta espada Ya hemos dicho al principio Que me recuerda a una espada Voy con los Reventes No un poco Bueno tres Veinticuatro giles Hay que farmear Eso está claro Ah igual Igual estaba tapando Un poquito La ventana del juego Puede ser A ver voy a poner Esto así Esto así Yo sí tengo hype Más que nada Porque Este juego Va a ser el mismo No va a ser un remake Que cambien la historia Seguramente Pero Le van a lavar Un poquito la cara No va a ser tan tosco Se va a parecer Al remake del CD Mecánicamente Hablando En cuanto a manera De jugar Como puedes apreciar En el original Los ataques Son muy toscos Es como el primer Kingdom Hearts Y pues siempre está bien Que los arreglo Y los apelicen Un poco Y bueno ¿Ves? La estrada de Klaus Al final Es de tercera mano porque pertenece a ese soldado de primera clase imagino que en algún momento estirará la pata vale, vamos a ver si hay combates por aquí no parece, ¿no? aquí podemos guardar no, es la segunda lo jugué hace muchos años pero no me acuerdo de nada es lo típico B-unit va a lanzar una explosión ese es nuestro cue la diversión nos permitirá infiltrar correcto voy a lanzar la bomba dentro de la fortaleza vas a lanzar la puerta del frente y... ¿y? 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 ¡indulge yourself! ¡sí, eso es lo que hago lo mejor! ¡ah, vamos, B-unit! unidad de... este man no tiene materias en... en la espada ¿sí, hasta》 ¿sí, no, en realidad has visto que tu utilicen eso ¿no? ¿no crees que esto es un medio de etapa? la utilidad es decir, sobre arroje, la pierda y el rostro y eso es un medio de etapa ¿no? ¿te eres serio, ¿no? sí puedo ser... bastante precioso sí, sin mentes No vaya a ser que se gaste la hoja. Y ese mortal era necesario. What? Una alteración en los sentimientos influye en la OMB. Son como muchos, no? para el pobre Zack. Y spameamos el modo combate crítico. Cómo se cambian los propios? No sé, no siento que se pueda cambiar de objetivo cuando quiera. Y picardos. Oye, aquí no para de salir gente. Yo imagino que luego estos escenarios, aunque sean así con gráficos de la época, los van a reutilizar para la parte 2. Si vienen a Guta y claro. Dios con los malditos bots de Twitch. En serio, me tienen hasta la polla. Siempre que hago stream. Ala, pum, un bot. Vale, y a estos que hay que hacer, les tiro. Encima no llega. ¿Cómo es mejor de gastar PM? Obligado. Van conmigo. O sea, te obligan a no usar piro. Si no, no puedes pegarles. Ah, que hay más. Pues let's go. Eh, eh, dejate de tirar tiros. Por lo menos tenemos materia de fursos. Conflicto resuelto. Un poco fantasma, ¿no? Este, como veis, teléfono de la época. Típicos Motorola. Que se abrían. Y nada de aplicaciones, por supuesto. Que está jugando al LOL. Y como lo llevas. Me refiero a ese juego. Yo es que he jugado MOBA. Si te afectan al Coco. El solo Q es malo. Y con amigos, siempre. Como cometas una cagada. O... El juego es peor. Por lo que sea. Que carra reos. A las respaldas. O se pierden amistades. No hay fe. Si el juego es una mierda. En ese sentido. Que a ti te divierta el LOL. Pues bueno. Real respetable. El LOL. Es que se me va mal. Todo lo que sea jugar con ratón y teclado. Mal. De hecho. Ayer jugué al Fornite. Y lo jugué con mando. Con eso que el juego empezó. Porque si hay que usar ratón y teclado. Paso. No. Es que es para shooter. Es mejor con ratón y teclado. Bueno. Opinión. Pero en cuanto a comodidad. A lo mejor es un lado. Me gustaría poder ver el nombre de los enemigos. Pero no. Estos son soldados de Gutai. Lo que lo pone ahí. Pero los perros esos quedan. Vale. Eso de las estrellas que es. No recuerdo. O sea. Combates que hagan esta zona. Para que me premien más al final de la misión. Puede ser. Activation Combat Mode. ¿Eso de Activation Combat Mode? Tiene que ser algún tipo de cibor. O arma biológica. Los soldados. Asustos. Porque si no. No diría nada de eso. No me trataría como una maldita máquina. De Activar Modo Anipiación. Ya tú sabes. Oye. ¿Dónde estoy yendo? Estoy retrocediendo. Aquí el chiste es que no puedo girar la cámara. Ah. Que se gira con los gatillos. Claro. Eso siempre y cuando no estemos en combate. A ver. Bueno. Me lo he inventado. No se gira la cámara. Es dándole topias. Vale. Qué prehistóricos controles. Una poción. Pues me sirve. ¿Cuánta vida tengo? Debería. Curarme. Ahí está. No hay nada. Era toda una trampa de los Wutai. Oye. No se le puede poner las voces en japonés. Igual no. Oye. O sea. Puede que me salte combate. Aunque si hay un número ahí de estrellas limitado. No se le parece. Pero aquí muchas eran. Oye. 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 esto? no sé, me mola el diseño de que tengan ahí un disfraz. como veis los cofres no es que sean aquí los más hd del planeta. ah vale, estos combates son extra porque son secretos. esto es secundario. fase de modulación. qué leches es esto? protección. no lo he leído. ah, que es un límite. corte enlazado a nivel 3. un essi. vale, este combate no era obligatorio. un éther. buena recompensa. otro combate extra. por mirar donde no debería mirar. otro límite. bueno, que puede fallar los límites. esa mecánica creo que era de un personaje del final 10, puede ser? ese de la bola? vale, nos avisan de que hay rebeldes. ah, bueno. y nos añaden más combates. o sea, más estrellas. o sea, nos incitan a investigar todo el mapa. a la carga. te vienes aquí y nos comes. y se tiran. fácil. vamos a ir un poco para atrás, porque aquí hay un muro. efectivamente. vale, tengo que mirar la vida. que como he dicho antes, lo estoy jugando en ventana muy chiquitito. porque es que no da para más. esta es la mayor resolución que puedo ofrecer de este juego. viste que es lo cierto. vale, materia. un poquito de lectura xiao. incluso otra. aquí ya estoy divagando por caminos que no debería ir. que no debería ir. vale, otro combate. obtenido poción. eso me gusta. los enemigos me dropen cosas. ¿cuántos combates faltan? 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. Y todo por buscar los combates extra. Aquí hay un cofre. Ahora lo pillaré después de matar a estos gatos. Estos gatos son como Red Treffer, no creo, no? Al estar en Butai, que literalmente estamos invadiendo. No, no son iguales. Este era el último combate, aparentemente. Hacia el siguiente objetivo. Eh, pero no ha pillado el cofre. Ah, vale, me dejan pillarlo. Éter. Titi, 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 tin. El patio central. Y estos bichos de donde salen? Me cago en el rato. Por suerte estima malísimo. No he visto que suba de nivel el personaje. Nivel 6. O en el otro subían hasta por respirar. Qué bien. En este juego no había armas como tal. O sea, tenías esta todo el rato y ya. Y luego imagino que conseguirías la espada que lleva Claude. O el Angel ese, como se llame. Vale, por aquí ya está todo pillado. Ahí hay otro cofre que vamos a pillar. Correo. Ya tienes correo, tío. Proyecto de construcción de Midgar. Sabría que leerlo, pero paso. Ya, what the fuck. Cofreo. Tío, tú, 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 tú. Tío, tú, 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 tú. Cofreo. Muere cerro. Ya me están pidiendo 5 golpes. Para matar a los malos. Y que me está quitando la vida. A ver. Que no lo he pasado. Bueno, aquí se recupera el muñeco. De todas formas. Hacemos así, guardar, tal, no sé qué. Uno, evitar los entrenamientos innecesarios. Voy a poner un emoji en el chat. Porque puedo. Este. Que por lo visto hay como logros de tweets. Que tienes que hacer que la peña empiece a escribir en el chat. No sé, luego eso no vale para nada. Porque no te posiciona ni hace nada. No entiendo. Es Yuffie Jr. Aquí que puede tener 13 años. O 14. Bueno, bueno, bueno. Esta lo único que nos hacía era robar las materias, ¿no? Una hija de la Gran Bretaña. Oh. Ta, 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 ta. Mira el triple puño que mete. ¿Eh? Qué buena esquina. Ah, no. Qué daño. Está bien. Me has vencido. Oh. Ah. Corre como Naruto. Ah, ya está. Videojuego otaku con firmeza. Ahora se dará cuenta de que lo ha actualizado todas las materias. Y se ha ido por aquí. Deberíamos ir a buscarla. No creo que se una al grupo, ¿no? Ah, bueno. Que hay combates aquí. Let's go. Pase de modulación. Otro límite. Potenciación, vale. Que nos cura los PM y nos cura todo. Una cometida a nivel 5. No sé si os habéis fijado, pero el flashback ese que ha tenido luchando contra un zapete de esos. El zapete ese es el mismo que el del remake. Lo que pasa es que en vez de amarillo eran verdes. Pero se nota que tenían como una base en este juego. Sobre todo en el edificio Sin Ray, todo eso. No lo han hecho muy distinto al de este juego. ¿Cómo puede ser que tenga más vida? Es por los límites esto, ¿no? Tengo más PM y más vida de la que debería. Eso está bien. Más combate. Nivel 7. Vale, ya podemos avanzar. Ya no me pego más. Eh, sale el ratón en el OBS. WTF. Fuera. Oh, esta canción me suena de algo. Antisoldado. No voy a matar a estos dos. No voy a matar a estos dos. ¿Por qué no puedo pegar? Eh, ¿por qué tengo 1000 de vida? Lo hice, güey. Bueno, piro. clase de modulación. la banda sanará, que ni tan mal. acometida a nivel 4. no sabía que este man pegaba a melee. límite muy alto. creo que son las posibilidades. obtenido. otro límite. potenciación. me cura. corte entrelazado. es el que hace Cloud. le he reventado. no sé, me mola el rollo este de que los turbos te vayan bufando cada vez más. eso en el remake tiene que molar. por lo menos deber. sabes como subir de nivel, que te suban las materias, el pm, todo. así de una. y solo por los límites. director lazard. are you watching? gotta move. no time to play. este es mas serio, no? no. 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 Esto se pone feo. huh? ah, vale. está arreglado por sefiroz otra vez, o por el otro. por el otro. ¿qué? Oye, si tenía Todos los bufos, chaval Le podía haber reventado Y este man Llega un poco tarde, ¿no? Trabajo de campo Ah, este man solo venía a cotillear Y la verdad es que En cuanto a número de enemigos Han sido un montón Pero bueno, por suerte He metido unas buenas hostias O sea que no nos van a ascender Nos han timado Cola de Fénix Esa es nuestra recompensa En serio Sephiroth nos espera Sephiroth, el héroe de soldado ¿Cómo que héroe? Voy a conocer a un héroe Yuhu Ah, bueno Un poquito de Estos enemigos son nuevos Una alteración a los sentimientos Incluye en la OMD Ah, vale Nos han bajado Todos los bufos No, no Se pueden fallar los ataques Eclaticarlos Obtenido SOMA ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo es como Que se puede solear Esta misión En serio Tenemos que sacar al bobo Oeste Oeste Podemos guardar bueno, prepararme, no tengo muchas materias que elegir, así que vamos para allá ahora se da cuenta y esto de repente una putísima materia de invocación sufre, y esto es quien lo ha invocado ha sido el yuki en curarme y ahora me va a matar no había mirado ni la barra de vida bueno, 165 no sabía que en este juego podías staggear a un enemigo no sé cuántos pm tenemos, pero suficientes cada golpe les tunean ahora hay que alejarse porque pega bola pírica 400 conflicto resuelto tendría que haberle tirado el vuelo y más que tenemos materia de cura viene el héroe sefiroz como a one shot ahora héroe pues nada carrileado por sefiroz alucinante aquí en principio aquí en principio sefiroz es buena gente ¿qué? hay varios ah bueno, son copias de hecho diría que sefiroz se puede clonar también ¿qué? ¿qué significa? eso significa que Angeal también nos mató no 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 vale, se acaba ya el capítulo pregunto porque mi idea era jugar solo un capítulo a ver si pone algo de capítulo 2 o tal guardaré por ahí y lo dejamos pero esto es lo típico, luego no sabes si en youtube la gente va a apoyar o si van a compartir los vídeos o o simplemente no van a hacer nada, que sería lo típico sefirot para variar sigue lo suyo, cree que Angeal está con Genesis vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, nos tragaremos esta cinemática de Zack haciendo sentadillas y buscaremos donde guardar. ¿quiénes? 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 el director Lazard quiere verte. ¡Va a la sala de abierta! ¡Hey! ¡Puede! ¡Puede! ¿quiénes? 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 vale, por aquí tiene que haber un guardadero por estadística ¿aloz con Angiil? él no tiene contacto a sus familiares ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quién es? ¿quiénes? 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 a este todavía le falta por crecer el pelo no recuerdo que haya misiones con otros personajes teléfonos no era luego el npt que aparecía en el remake y reconocía a claus por algún motivo vale o sea, habrá que salir afuera ahora después este man quería seguir hablando vale hay que ir con este tío pero no sin antes hablar con este otro man que nos dirá algo de misiones secundarias vale, podemos pillar otra cosa vamos a empezar por la 1 oh dios ah, es la misma taquilla de antes electro más 1 o sea, por 1 o sea, podemos añadir otra materia ah, bueno, ya está ahí equipada ah, tenemos una de vitalidad y otra de end que es end bueno las vamos a ordenar así y ya está y ahora vamos a guardar por aquí y lo vamos a dejar vale aquí habrá más misiones incluidas secundarias que ya iremos haciendo en caso de que os mola así que vamos a optar por guardar y no solo este guardado sino que vamos a guardar en el emulador por si acaso vale, ya está así que espero que os haya molado vamos a dejar el directo y el vídeo por aquí y otro día continuaremos en caso de que os guste todavía nos falta por pasarnos el DLC del remake gracias a estragoth0 por el follow en Twitch y otro día más así que hasta la próxima gente